historias y más historias de la petris que no cuento yo que me falta por contar bueno saben que me encanta platicarles mis historias y a ustedes les gusta a mis amiguis bueno pues 11 y media de la noche llega mi niño 28 años barbudo peludo raro que te visiten en la noche malos mayores mamá qué crees que mi niño no pues andaba con su bracito así qué pasó me caí mamá hay mi niño que te puedo decir anda volando una bici se va a la playa viene de la playa en la bici para hacer ejercicio para no estar con mi come él anda en su bica allá y para acá con la bica mi hijo con cuidado si mamá mi niño te cuidas mucho si mamá y ya pues cuando me dije me caí dijo my gamis hito y qué te pasó no pues nada nomás se me salió el codo se me hizo el hueso para acá y luego mira mamá no era de la bici entonces de donde te caí este mi niño me tienes angustiada mamá me subía una bici de esas de que no tienen agarradera de las que explotan se acuerdan dice de esta dice el niño de mía el hijo de mi amigo me dijo que si me subía yo muy obediente me trepé y pues yo no sé pasearme en eso y estás se cayó mi niño y que se le sale el hueso y luego que el niño bien asustado oh my god te caíste por mi culpa ansosa y él no mi hijo no pasa nada fue mi culpa no yo te dije que te tuvieras papá ayúdale y ya que agarré que le dice al al papá del niño le dijo mi bebé este nomás jálame el brazo dice nomás aréglame lo ya y que nomás le dio el jalón y ya ven se acomoda el codo como están desalocados pues le dio un jalón y ya se le acomodó y ahí lo traía todo hinchado así cargando su manito y ahora qué hago mamá no mi hijo por las somaderas que buscaron ahorita no pues dijo pues me voy a esperar mañana a ver qué y pues entonces mi niño durmió con sus brazos y me imagino le va a amanecer hinchados o entonces en la mañana y viene como me resiste mi niño pues me dolió toda la noche dice ayer me dolió feo dice cachillera llore hubiera llorado mi niño no le pasa nada 28 años barba peluda todo no pasa nada mi niño y pues ya me dijo no mamá me dolió mucho y dice pues voy a tener que ir al hospital no ver con la sobadora para que ando jugando tengo mi seguranza pues si mi niño vaya a ver qué le dicen si hay una broquet si está quebrado astillado no sé mi niño que le saquen unas radiografías y se me fue al hospital pero qué miedo mi hijita cualquier cosa le digo mi hijito ves los accidentes ya no va a ser tu bracito igual mi niño de estar perfecto ahora vas a andar ahí con tu yesito no sé qué le vayan a hacer pero ya se fue al hospital y dios me lo me lo proteja de los coronas virus y que todo salga bien gracias por escucharme la historia de mi bebé me cayó mi bebé 28 años es mi bebé